La comida más importante del día es sin duda el desayuno porque empezar bien el día es muy importante para tu salud y para tu perder peso. Si quieres desayunar, porque también podrías ayunar. Tu desayuno tiene que tener tres características, que mime tu glucosa y tu insulina. Generalmente los desayunos tradicionales no lo hacen, como tomar tostadas o tomar miel. Segundo, que sea muy nutritivo, que te aporte los mejores nutrientes y tercero, que sea muy saciante para que no comas hasta la siguiente comida. Este desayuno que te voy a presentar a continuación te aporta los mejores nutrientes, las mejores proteínas para que estés saciada y crear tejido muscular. Te aporta vitamina K2, importante para transportar el calcio a los huesos. Te aporta vitamina D para fortalecer tus huesos. Te aporta vitamina E, un potente antioxidante para el corazón y después mucha vitamina A, importante para la vista. También te va a aportar mucho omega 3 para reducir inflamación y colina para deshacer la grasa en el hígado. Además también te va a aportar este desayuno mucho potasio, mucho magnesio y mucha fibra para que mejores tu sensibilidad a la insulina. Este desayuno es 3-4 huevos, prepáralos como quieras, y verduras variadas como el brócoli, las espinacas y la col rizada o carne. ¿Te ha gustado? Recuerda el reto 4 días gratuito a tu cuerpo soñado para conseguir tu cuerpo deseado después de los 40 años. Si quieres participar comenta reto y te enviamos la invitación.